Bueno, gallacios, pues una vez más, aquí en León a disfrutar un poco. Vamos a ver si le metemos mano al órbigo, a ver si nos respetan las tormentas. Gracias por ver el video. Subió una vez, pero no vuelve a subir. Pues aquí estamos en el órbigo, tenemos un día que amenaza tormentas, entonces, bueno, al principio los peces deberían de empezar a moverse en algún momento con este bochorno, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Gracias. 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 La que me dice que estaba quedando, la que me dice la ninta. ¿Veis? 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 ¿En los árboles de arriba? Debajo de los rames. De estas escandalosas que chiscan. No, pero arriba, mirad ahí arriba, como a cincuenta, cien metros, cincuenta metros más allá. Hola, por hablar. Pues ya vi dos cebas allí. Mira, otra vez. ¿La viste? ¿Debajo? A ver. ¿Debajo o debajo? No. ¿Debajo? ¿Debajo? ¿Esto está alrededor del otro? ¿Dejo un marco? ¿Dejero? 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 El marco, yo, dejo. ¿Dejero? ¿Y qué? ¿Dejero? 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 ¡Ahhh! 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 No sé cómo lleve grande. No la veo. No la veo y voy a caer al agua todavía. ¡Ahhh! ¡Que debe ser grande porque no la veo! ¡Ahhh! 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 ¡Por ahí! ¡Correaza! 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 ¡Ahhh! 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 Ahora ignita, por la mañana a la misma, pero voy a hacer una corriente ahí abajo ahora que casi me lleva hasta el pozo, no pensé que hubiera tanto. Ahora voy a tirar los cojones, estoy secando las bocetas ahora allí en aquella origina, estaba como hasta allí pechado, estoy mirando allí detrás de aquellos jardines y por allí abajo, no veo una semana, pero me subieron dos. Ahora era muy guapo. Ahora voy a tirar los cojones. 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 Ahora voy a tirar los cojones.